Me desconcentré al final. ¿Lo puedo repetir? No, no, no es necesario. Gracias. ¿Ese es el coreógrafo? Soy la abuela. Yo soy la mamá. Bienvenido a Costa Rica. Vamos a Costa Rica. Qué buena. Pidamos un taxi. Si usted se va para su casa, yo me voy para la mía. Ok. Trato hecho. Listo. Esos son aeróbicos, no danza. La danza está aquí. ¿Cuándo voy a ver eso? A la cuenta, sí. Uno, dos. ¡No lo peones! Este semestre no voy a matricular en la web. Este semestre voy a bailar. ¡Canstón! ¡No, mamá! ¡No hay nada! ¡Gracias!